Puchigas, ¿qué le puedo llevar a Mohojo en la cena navideña? ¡Ya sé! En variedades se lo han preso, voy a encontrar lo mejor Voy a ir a buscar ¿Cómo voy a dar una camasa ahí? Dale, pasa adelante El shampoo no creo, no le sirve a Mohojo Sí, el consomé le voy a llevar Para los tamales Esto para los guiros Los angelitos que nunca faltan en la mesa familiar Dulces, no Vamos a ver Aceite para el tamal Fideos, no Eso sería en una canasta básica Pero no lo voy a hacer Canasta básica Las galletas que también siempre se utilizan Pasta, ¿para qué le voy a llevar eso? Bueno, ¿cómo se llama? ¿Qué más le puedo llevar a Mohojo? Tal vez un juguete para su sobrino Le voy a llevar un juguete Para el sobrino Un traste, no, no Pero vamos a ir a buscar galletas navideña ¿Cuánto vale el vino? 35 Entonces voy a llevar a Mohojojo para decirle que está a buen precio ¿Vos, Mohojo? ¿Qué pasó? Fíjate que aquí hay un vino, mano Lo encontré bueno para la cena navideña ¿Cuál es el precio, mano? Vale 75 que sale Tráetelo, tráetelo Por el precio no estás bebés Va, tráetelo, viejo Va, tráetelo, pues Órale, pues, órale Ah, pero se me olvidó un par de calentino Tiene buena teléfono el calentino Espérame, Chino, ahorita Ese Mohojojo va a estar contento Vamos, que me vio ¿Qué onda, Chino? ¿Puedo pasar? A la bolsa no se puede entrar Sí, hombre, hacerme las calidades para hacer mi bolsa Acá debe pasar adelante La buena onda ¿Qué onda, Chino? ¿Qué onda, Mohojojo? ¿Vivo, mano? ¿Qué onda, Mohojojo? Chica, ese Mohojojo se da cuenta De que el vino vale barato aquí Yo se lo estoy revendiendo al piso ¿Qué es lo que me puedo dar para la cena navideña? Ah, una copa Ya sé dónde está Chica, viene Mohojojo Chica, ahorita la loma ¿Qué quedará? ¿Aló? Ah, ¿no te regreso, pues? Chica, vaya que ya se fue Mohojojo Me vuelvo a cancelar todo y así Todo, tranqui Chino, cobrame rápido, ¿qué? Órale ¿Vos, ¿qué haces aquí? Ese es el vino que me querés revender Chino, ¿cuál es el precio del vino? ¿Qué vale 35? Y eso es lo que me querés revender Está barato y vos me lo estás dando a 55 Soy su basura ¿Vos? ¿Qué? ¿Y de la cena navideña ya no hablamos, o qué? ¿Qué onda, muchachos? Ya vieron el video completo Pues aquí en variedades De buen precio Pueden encontrar de cualquier producto Hoy en día, pues ya Ya hay cosas navideñas Y todo eso Pues estamos ubicados aquí Arribita del parque central de Cuyotenago Y vengan a comprar Tienda, muchachos No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube La gente nos tiene que apoyar Muchachos No olviden activar la campanita para más videos Y darle like